Hablemos claro, por favor, amé, hablemos claro. Aprovechamos que este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. Ya no empecemos como el gato y el perro. No te da gusto, cohes también, y yo lo acepto. ¿Qué quieras que hagas si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha ido a amarte por completo. ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices siquiera más que yo. Quizás te haga más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no la calas? Si resulta que una vez te felicito. Verdad deseo que te vaya bonito. Si no es, no más no pienses en volver. No estás a gusto, está bien. Y yo lo acepto. ¿Qué quieras que hagas si he tenido mala racha? Si crees que opta así de amarte por completo. ¿Por qué no has buscado en vaca si le buscas y la calas? ¿Por qué no has buscado en vaca? ¿Por qué no la calas? ¿Por qué no la calas? Si te resulta de una vez te felicito. De verdad deseo que te vaya bonito. Si no es, no más no pienses en volver. Y bueno chicos, espero que les haya gustado como canto. ¿Por qué no? 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 Si le gusta dale like, suscríbete y haz todo lo que quieras con este bendito video. Y adiós. ¡Suscríbete y haz todo lo que quieras! ¡Suscríbete y haz todo lo que quieras!